Quiero saber, como hacer que si te fijes en mi, si yo estoy enamorado Quiero saber, que tiene el que no tenga yo, que no tenga yo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor Las manos arriba de todo, palma, palma, palma Y dirás que no te amé, y dirás que no te entregué, mi amor en cuerpo y alma Que yo daba la vida por ti, estuve ahí y nunca pasabas, si me entregabas Nunca se tante como soy, y cada vez que yo te vi mi sala, no me la recortabas Nunca quisiste aceptar, todos tenemos un pasado, pasado es pasado ¡Suscríbete! Música Música ¡Gracias!